La rosa La rosa La rosa Y Que carajos Y un dia yo tenia 5 No me tengo La rosa Que Ya se como vamos a pelear Con un quisi ¿Que? ¿Como te agarros? No te puedo agarrar Jajaja, no tengo brazos ¿Qué? ¿Te agarré? ¿Cómo? Con lo que hiciste Mira, es que estás loco Jajajajaja ¡Cadare, bro! ¡Qué verga hay ese! Jajaja, que verga ese huevo Jajaja ¿Qué? ¿Quién agarró aquí? ¡Jajaja! Jajaja ¿Quién soy tú? ¿Eres tú? ¡Qué verga! Jajaja ¡Está muy... ¡Oh! ¡Oh, por el otro lado! ¡Agua, agua hervida! Jajaja ¡Basura! ¿Qué? ¿Te va a dar un besito? Maldita perra mía ahí me toca Jajajaja Maldita, te dije que no, mátalo ahí Jajajaja Desaparecí, como el viento, como en las hojas ¡No, no! ¡Ya! ¡Voy a morir! ¡No te metas conmigo! Jajajaja ¡Au! ¡Cargato! Jajajaja ¡Aaah! ¡Maldita sea! ¡U! ¡No! ¡No, fantástico! ¡No! ¡A él! ¡Ve! ¡A mí no! ¡Por Kami! ¡Jajaja! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Yo soy bueno! ¡No! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Pues ya es lo bonito! ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Tú estás forte? No, no esa perra me quiere... Jajajaja ¡Fate a la hueón! ¡Maldita! No, maldita perra no, que... Te he olvidado jajajajajajajajaja Perra No tienes ni idea No hay nada razón ¿QUÉ? No te he generado no te he olvidado Ay. Está mal Está más arriba, ¿por qué me dio su piche? Toma mis pataditas Y sabrositas Entete, ah, detete ¡Lo maté! ¡Argh! Al otro, al otro. ¿Qué? ¡Eso es injusto! ¿Ao qué? Carajo. No quiere tener hijo de... Carajo. No, no quiere. Maldita, yo soy tu padre. ¿Qué quieren hacer? Soy el Muturo. Puta madre. ¡Paldito! Ay Muturo. ¡Yo soy tu padre! ¡Yo soy tu padre! ¡Maldita, no! ¡Aaah! ¡Bácalo! ¡Escuché tu madre! ¡Loro! ¡Qué rico te viste! ¡Joder puta! ¡No me viste! ¡Se volvió! ¡Joder puta! ¡Es merecido peor! Me hago mi bolita con magia, con pichi. ¡Qué rico! No... ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Carajooo! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Vamos con fuego! ¡Joder! ¡Agárralo! ¡Agarralo! Ya se murió Maldita soy el rey Finales Lo bato Ayudame ¿Cómo se está con el agujero...? Submurio NOOOOOO ¡HISTE LO QUE SALIO! Salió algo feo de mierda ¡HISTE LO QUE SALIO! Mira como va ahí Mira ahí Estaba terkeando Mira como va Estaba terkeando Alito Mira como tal